Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flor, esto es Supernova Tarot. Vamos a sacar la carta de guía del día de hoy, sí, lunes 11 de marzo, bien tempranito, si ya tienen el consejo del tarot temprano, para todos los madrugadores y madrugadoras que empiezan la semana. Vamos a ver qué dicen las cartas. ¿Qué dice el tarot Raider White? Bien, vamos a sacar un consejito. Antes de sacar, te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, hoy voy a volver a hacer otro chat en vivo, así que bueno, aprovechen, activan la campanita de notificaciones, así les avisa a que ahora lo hago. Recuerden que es una pregunta gratis por suscriptor. Uy, se cayó esa. Carta IA. Seis de espadas. Ok, vamos a ver cómo interpretamos esta carta. Bien. El seis de espadas habla de una situación muy mental, habla de una persona que se aleja, no sé si se logra ver bien, alguien que se aleja, que se va, ¿sí? O algo, algo que está por terminar. ¿Sí? De esto trata esta carta. Si un pensamiento termina, una decisión termina, una situación termina, algo está por terminar. ¿Sí? De una manera rápida, mental, algo que decidiste, hoy termina. ¿Qué te puedo decir como consejo y guía del día? Que esta mente atormentada o con tantas preocupaciones, que las deje fluir, que las entregues al universo, las cosas que no tienen control, largalas, liberalas, entregalas al universo, que se va a encargar de acomodar cada espada en su lugar, ¿sí? Pero hoy tiene que ser el día que digas, esto termina. ¿Sí? Este es el consejo de la carta guía del día lunes. Así que, bueno, espero que lo puedas aplicar a tu vida. Lo tomo para mí. Y, bueno, que tengan un excelente día, laboral, estudios, lo que encaren, ¿sí? A full el comienzo de la semana. Un beso grande para todos y nos vemos a la noche en el chat en vivo. Chau, hasta luego.